Estamos en San Luis Digital y uno de los espacios que más presencia tiene en la edición 2012 de esta feria es la de robótica. Estamos viendo justamente uno de los stands donde están los robots que tienen más hormona humana, los chicos que se acercan e interactúan y ahora vamos a seguir viendo otro tipo de robots.